Música Hoy traje, para que vean, este hermoso Café Racer Es una ochentosa divina, es un Suzuki GS450 La moto tiene la verdad un trabajo extraordinario Su propietario, el señor Javier Cejas, un gran amigo de Córdoba Le metió mucho cariño y ha dejado una moto espectacular Música El horquillón trasero está alargado 5 centímetros Se le adaptó un monoshock de FZ16 Se cortaron un montón de piezas con láser Para lograr, la verdad, estaban buscando una estética moderna Que sea un poco agresiva y bastante deportiva Y creo que la verdad, le pegó en el clavo esta vez el amigo Cetano Música Entre otras cosas tiene, adaptado en la parte frontal Una horquilla invertida, que le da un carácter muy racing La verdad que cuando uno arma un café y logra meterle la invertida Es el upgrade que hace que la moto esté de linda a espectacular Después, bueno, como otras cosas interesantes Tiene una pintura epoxy microtexturada La verdad que el color, la elección de colores fue espectacular Creo que la moto siendo tan agresiva se merecía Un color chillón, algo que la haga resaltar un poco Además de la pintura del tanque, que es lo llamativo de la moto Por el resto, se decidió por un negro mate satinado Que la verdad, siempre queda muy lindo La moto está muy prolija, se la ve a simple vista Se le pintaron sus llantas de negro también Está muy bien trabajada Hace que se logre realmente una moto muy, pero muy vistosa Para el escape se le puso un 2 a 1 Se remató al final con un silenciador SuperTrap Que nos hace acordar a todos de los 90 y el motocross Pero bueno, realmente el SuperTrap está apareciendo por muchos lados La verdad, muchísimas motos lo tienen Lo tienen Bobber, lo tienen Café, lo tienen un montón de motos Que quizá el escape no estaba diseñado para ellas Pero hoy queda muy lindo La posición de manejo es bastante agresiva Las pedaleras están bastante atrasadas Y el semi manillar hace que uno venga un poquito recargado en el tanque Pero en este tipo de moto, parte de la diversión es estar un poco incómodo La verdad que la moto rueda excelentemente bien Tiene un motor muy potente por ser un 450 Es un bicilíndrico 450 Tiene adaptado a unos filtrines de competición Que está de moda y hace que la moto tenga un carácter bien, bien deportivo La verdad que causa sensación En el público, en el semáforo, en la gente No pasa desapercibida Y la verdad, el andar de la moto es espectacular Le da como esa sensación de velocidad Te dan ganas de acelerar, la verdad Venís recargadito sobre el manubrio Te moves, es bastante ágil Y es liviana, tiene una ciclística muy buena Y la verdad que te dan ganas de acelerar Y lo logras Realmente hoy en día con la moda que nos alcanzó a todos De los cafés, los trackers Y todo este tipo de motos transformadas Que nos hace tan felices Es difícil hoy hacer una moto Y romper la barrera, salir de la media La verdad, hay laburos muy prolijos, muy lindos Pero a mí me cuesta encontrar una moto y hacer algo distinto Creo que esta vez Y con esta moto de media cilindrada Lograr un impacto fuertísimo Y con esta moto de media